Pregona Santiago Apóstol, un año más nos hemos reunido para celebrar la fiesta de nuestro patrón Santiago. Una fiesta que como todos sabemos no nos viene desde hace unos pocos años. Como esta fiesta la hemos ido celebrando año tras año, se la hemos ido transmitiendo a los niños y niñas, con forma han ido creciendo. Por eso esta fiesta de Santiago la llevan en el corazón y en la mente. Siempre pensando en un año para otro, cómo la pueden organizar, a ver si para otro año la pueden mejorar. Porque para nosotros es una gran ilusión que cada año vaya mejor. Siempre con la ayuda del ayuntamiento, al cual damos las gracias por su ayuda y colaboración. Bueno, no quiero hacerme muy pesada en este texto. Solo decirle a los jóvenes que sigan con esa ilusión de celebrar cada año la fiesta de Santiago. Que no decaiga, que nuestros antepasados desde alguna parte se sientan orgullosos de ver cómo los jóvenes siguen aquella tradición que fue creada por ellos. Al mismo tiempo, para que los niños y niñas sigan viendo cómo sus padres se sienten orgullosos de organizar la fiesta de Santiago. Para cuando ellos sean un poco más mayores, las sigan lo mismo que sus padres están haciendo. No quiero extenderme más. Solo decirles a todos que lo paséis muy bien en esta fiesta, que os divertáis mucho y seáis todos lo más felices que podáis. Todos unidos, como buenos hermanos, entre gitanos y payos. Porque es lo mejor estar todos unidos sin distensión de raza ni religión. Y sin nada más, felicidades a todos los santiagos, a los que no seáis, porque lo más importante es llevarse bien y pasar la fiesta lo mejor posible. ¡Viva Turre! ¡Viva toda la corporación del ayuntamiento! ¡Vivan los gitanos! ¡Viva nuestro patrón Santiago! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestro patrón Santiago! ¡Viva! 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 ¡Viva nuestro patrón Santiago! ¡Viva su participación! Gracias.